¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer otro video. Esto es Cocina para Hombres. Vamos a preparar arroz al estilo tradicional. Un diente de ajo, dos cuadritos de caldito de pollo, no digo la marca. Una taza y media de arroz, cebolla y dos tomates. Vamos a poner la cebolla en la licuadora, le ponemos el tomate, le ponemos el diente de ajo y vamos a poner los cuadritos de caldo de pollo, con mucho cuidado. Y vamos a verter un poquito de agua. Perdón por el, es normal. Así está, bien de agua. Vamos a tapar la licuadora porque si no vamos a hacer un tremendo, tremendo. Y vamos a darle. Vamos a esperar a que se deshaga todo y salga una mezcla. Esta mezcla se la voy a echar al arroz. ¿Vale? Y lo paramos. Vamos a echar un poquito de aceite. Digo, ahí depende de cada quien. Realmente yo no le echo mucho. No pongo la marca, la noción comercial. Vamos a echar el arroz. Todo el arroz. En mi caso voy a hacer taza y media. Porque viene la familia a comer. Y vamos a mover. Le vamos a mover. A manera de que se empiece a poner dorado. ¿Sí? Vamos a tener que mover porque si no se nos va a quemar. Y el arroz ya no va a servir. Van a tener que ir a comprar más. ¿Sí? Lo vamos a dejar a que se dore. ¿Sí? Y una vez que se dore, ya vamos a vertir el agua. Y lo que hicimos con la cebolla, con el ajo. Y con el tomate. ¿Sale? Ahorita regresamos. Bueno, pues podemos ver que ahí se va dorando ya el arroz. Les quiero comentar algo. La verdad que esto es bastante, bastante caliente. Por eso no se crean que cuando nosotros estamos en las oficinas trabajando y nuestras esposas se quedan en casa. No hacen nada. Hacer esto de verdad que también es cansado. Tenemos que agradecer todo lo que ellas hacen por nosotros. Así que, mi amor, muchas gracias por todo lo que hacen. Porque la verdad que esto tiene mucho, mucho, mucho calor. Y no sabemos todo lo que ustedes pasan y a veces creemos que esto es muy fácil y la verdad que no lo es. Por eso a todos mis amigos les enseño a hacer esto para que ustedes también valoren lo que sus esposas o hermanas o mamás o tías hacen por ustedes. Vamos a seguir esperando a que esto se ponga más dorado. Bueno, ya está dorado. Ya a mi gusto está dorado. Vamos a recordar algo que es muy esencial. Por cada taza de arroz que le echemos, tenemos que echar tres tazas de agua para que esto no se nos queme y quede bien. Yo utilicé taza y media de arroz. Entonces le voy a echar... Vamos a echar lo que hicimos con el tomate y para darle sabor. Cometí un error, le eché la taza de agua y ahora le agreglamos. Primero iba lo de la licuadora. Ya lo eché. Pero creo que la verdad que nos quede bien. Y ahora sí le vamos a dar vuelta. Bueno, que no fue mucha agua, la que le eché. Estamos aprendiendo. Hubieran visto mi asistente como se puso. Entonces vamos a esperar a que nos quede bien. Y yo les voy a enseñar. Que ustedes aprendan lo mejor. Ya luego... Resolvemos esta taza. Pon el resto de agua. Y vamos a poner el resto de agua. Acuérdense, por cada taza de arroz, ustedes ponen tres tazas de agua. Lo vamos a mover. Y ahí lo vamos a dejar. Y lo tapamos. Hasta ahí que se quede. Es momento de apagarlo. Ya lo apagué. Vamos a ver cómo nos quedó. Miren. Quedó bastante, bastante bien. Se ve y huele riquísimo. Lo probaría, pero está hirviendo. Quizás lo pruebe un poquito más tarde, que se le quite un poco la boca al vidente. Pero ya está. Esto es todo. Lo que hay que hacer. Espero que hayan disfrutado el video. Dejen sus comentarios ahí abajo. Si quieren, suscríbanse. Y rólenlo. Leen el like. Porque también los hombres podemos cocinar. Gracias.